El objeto de esta entrevista es conocer la biografía de un estudiante universitario de la carrera de Derecho, en la cual indagaremos sobre sus datos personales y trayectorias desde el momento de su nacimiento hasta la actualidad. Iniciamos. Muy buen día para cada uno, es un gusto para mí poder compartir con ustedes parte de la trayectoria de mi vida personal y laboral. Agradezco de antemano la atención proporcionada. Nombre completo. Mi nombre es Elmer Exequil Estrada Ramírez. Lugar y fecha de nacimiento. Nací un 29 de mayo de 1994 en un caserío llamado Los Faros, perteneciente al departamento de San Marcos. Nombre de tu padre y a qué se dedica. El nombre de mi padre es Enrique Estrada Ramos, él de oficio es agricultor, siempre ha ejercido esta labor con respecto al campo, a la tierra. La plantación que él siembra es plátano. Nombre de tu madre y a qué se dedica. Mi madre se llama Hilda Emperiatriz Ramírez Barrios, su oficio es ama de casa, algo que ha desempeñado con bastante y ardua labor, ya que la educación que nos proporcionó y nos inculcó los valores, pues hoy lo vemos reflejado en mi vida. Niveles y lugares en donde realizaste tus estudios. Mis estudios preprimarios los realicé en la escuela rural mixta de caserío Los Faros. Mi educación primaria igualmente la realicé en ese mismo establecimiento. Lo que corresponde a nivel básico lo realicé en la cabecera municipal de Ocó San Marcos. Y lo que corresponde a mi educación media la realicé en el municipio de Ayutla, en el colegio Liceo Ayutleco. ¿Título del nivel medio que obtuviste? El título del cual yo fui egresado en el nivel medio fue en Bachiller Industrial y Perito de Mecánica Automotriz. ¿Cuáles son las experiencias académicas relevantes que han impactado tu vida? Una de las experiencias relevantes que impactó mi vida fue cuando cursaba la primaria y fue ser ganador del programa educativo Juez por un Día. En esa oportunidad tuve el gusto de viajar al departamento de San Marcos en su cabecera. Y allí estuve viendo de primera mano los oficios correspondientes a un juez. ¿Cuáles son las experiencias laborales relevantes que has obtenido? Una de mis experiencias relevantes obtenidas a lo largo de mi trayectoria laboral ha sido ganar el concurso de créditos primer lugar en el banco en el cual laboro actualmente, que sería Banco de los Trabajadores. ¿Alguna otra experiencia que quieras compartir? Una de mis experiencias fue haber iniciado mi carrera de Derecho, una labor bastante noble y la cual estoy seguro de que voy a culminar en los próximos años. ¿Cuáles son las situaciones difíciles que has tenido y cómo las has superado? Una situación bastante difícil de la cual sí me acuerdo como que fuera pasado ayer fue el accidente que tuve en una motocicleta. Iba a más de 100 kilómetros por hora. Gracias a Dios la pude superar gracias a los bomberos voluntarios y a la ayuda de mis padres que siempre estuvieron allí para apoyarme. ¿Cómo es la relación con cada miembro de tu familia y otras personas importantes en tu vida? La relación con mi esposa y con mi hija, que son el enfoque principal de mi familia, es muy agradable, muy amena, muy cariñosa. Las muestras de amor con respecto a mis padres, aunque la distancia es un problema, no es un impedimento para que nos demostremos el cariño que poseemos. Con relación a mis suegros, a mis puñados, pues siempre han estado allí para apoyarme y yo también estoy para apoyarlos. ¿Qué actividades has disfrutado hacer y que te han dejado algún beneficio? Una de las actividades principales de las cuales estoy muy orgulloso es el hábito de lectura y la redacción. En el primero el gran beneficio es obtener el conocimiento que los libros nos pueden proporcionar y en el segundo es expresar realmente las ideas y pensamientos con respecto al panorama social que me rodea. Ya para concluir esta entrevista, ¿qué experiencias has obtenido al indagar en tu propia biografía? Una de las experiencias más grandes de realizar esta biografía es conocer de que la vida es muy susceptible a los grandes cambios, a que estamos muy propensos a sufrir cualquier incidente y que sobre todo hay personas de las cuales estamos rodeados que nos muestran grandes afectos de cariño y amistad. ¿Qué has aprendido de ti mismo? De mí mismo he aprendido que no hay obstáculo, que no podamos superar, que las circunstancias adversas pueden ser bastante grandes pero a la vez muy motivadores ya que de ellas aprendemos y nos quedan las experiencias que de ellas vivimos. Y como pregunta final, ¿qué malos hábitos te propones cambiar? Bueno, es una pena pero mi mal hábito y mayor problema en la vida sería el ser muy desorganizado. En este aspecto pues el enfoque principal está en organizar mis tareas cotidianas, familiares y laborales. Así se finaliza la presente entrevista. Muchas gracias. Gracias. Gracias.